A algunos solo les importa ser los más altos y los más guapos, cueste lo que cueste. Escuchen la historia del pavo engreído y un pájaro generoso llamado Pui. Pero primero, asegúrense de suscribirse a mi canal y denle like a este video. El pájaro Pui Escrito por Elena Gisbert Ilustraciones por Antonio Amago y Nuria Rodríguez Música original por Iñaki Rubio Hace muchos, 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 pero que muchos años, el gran espíritu que ha creado todas las cosas del mundo decidió un buen día organizar un gran concurso para elegir al Rey de las Aves. De modo que ordenó a todos los pájaros que habitan en el cielo y en la tierra que se reunieran en un bosque secreto. No tardaron en acudir todas las aves. Conforme llegaban, empezaron a discutir sobre quién iba a ganar. Vaya revuelo que se armó. Entre tantos gorjeos, grasnidos, arullos y trinos, no había forma de ponerse de acuerdo. El pequeño ruiseñor estaba segurísimo de que él sería el rey, por lo que canturreó. El rey de las aves será quien fine mejor, quien entone bellas canciones como las que canto yo. Pero, de repente, el águila bajó como una flecha del cielo. El rey de las aves debe ser como yo, grande y fuerte. Chilló tan alto que dejó a todas sin decir ni pío. El que no se cayó fue el papagayo, aunque nunca había forma de cerrarle el pico. Estaba convencido de que muy pronto sería proclamado rey, por lo que no paraba de hablar, usando las palabras humanas que había aprendido. De eso nada, vencerá el ave que tenga el plumaje de los más bellos colores. El pavo real estaba escuchando todo esto y comenzó a pensar. ¿Cómo podría ganar el concurso? Él cantaba muy bien, como el ruiseñor. Además, era grande y fuerte, como el águila. Sin embargo, su plumaje no era espectacular. En nada se parecía al del papagayo. Así no podría ser el rey. Tenía que encontrar la solución a aquel problema, por lo que decidió ir a buscar a su buen amigo, el pájaro Puy. Ay, pájaro Puy, si me dejaras tus plumas tan bonitas, yo me convertiría en el rey, pues son lo único que me falta para ganar. Le dijo con el mejor de sus gorjeos llorosos. En seguida, el pájaro Puy se compadeció y le ofreció toda su ayuda. Una, dos, tres, cuatro, cinco y hasta mil de sus mejores plumas se arrancó para dárselas a su amigo. Y, así, vestido con las mejores galas, el pavo real se presentó en el concurso ante todas las aves que ya estaban reunidas. Cuando el pavo real llegó luciendo sus nuevas plumas, entonando bellos gorjeos y estirando su alto cuello, un gran ¡oh! recorrió el claro del bosque secreto, en el que todas las aves aguardaban la importantísima decisión. Y, en ese preciso momento, el gran espíritu no tuvo ninguna duda más y declaró con su voz fuerte y misteriosa, Y el ganador del concurso es el pavo real. ¡He ganado! ¡He ganado! Repetía. ¡Soy el rey! ¡Soy el rey! No paraba de pavonearse ante todos el pavo real. Estaba tan orgulloso que se olvidó del pobre y desnudo pájaro Puy. Y no le quiso devolver ni una sola de sus plumas. Claro que el gran espíritu todo lo termina sabiendo. Y, en cuanto se enteró de lo ocurrido, decidió darle una lección al pavo real por haber sido tan egoísta. Pocos días después, se le apareció y le dijo con su voz fuerte y profunda. ¡Pavo real! Aunque tu plumaje sea el más bello, tendrás unas patas muy feas. Y, cada vez que abras el pico, te saldrán espantosos ruidos que harán reír a todo el mundo. El pavo real ya solo pudo decir Y todas las aves aplaudieron aquella decisión. Pero, ¿qué había sido del buen pájaro Puy? ¿Nadie se acordaba de él? El pobrecillo estaba escondido, alicaído y desplumado. El rumor iba de pico en pico y pronto todas las aves fueron a buscarlo. ¡Pájaro Puy! ¡Pájaro Puy! ¿Dónde estás? ¡Queremos ayudarte! Por fin lo encontraron. Estaba escondido porque le daba vergüenza ir desnudo. Al verlo tan triste, todas y cada una de las aves le regalaron una de sus preciadas plumas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta mil plumas rojas, verdes, amarillas, azules. Y es por esta razón que el pájaro Puy es una abecilla muy rara que parece que tiene el plumaje hecho a parches, con los mil colores de las plumas de todas las aves del mundo. Ya saben, amigos, nunca olviden la importancia de ser agradecidos. Yo les agradezco que sean parte de Dave's Storytime. Si desean ayudarme a seguir compartiendo más cuentos y motivando la lectura a más niños y niñas, pueden hacerlo suscribiéndose a mi canal de YouTube. Denle like a mis videos y compartan con sus amigos y amigas. También les exhorto que, como yo, visiten su biblioteca local para que puedan descubrir libros maravillosos. Hasta la próxima. Bye.